Yo soy José Sánchez Blog y hoy venimos con una vuelta bacana, 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 para que estén claros mi gente, porque ustedes saben que yo soy así, yo soy bacano, bacano, bacano con toda mi gente, porque ustedes estén claros mi gente, y lo que venimos a hacer hoy es, esto, esto, venimos a hacer hoy, con, con este ponche, Panamera, desde mi gente, esa es la vuelta de hoy, y vamos a jugar, dale. Buenas mi gente, antes de comenzar este videito, quiero que se suscriban a mi canal, que les den me gusta, también quiero que compartan este video, y, miren mi gente, si este video llego que sea a mil likes, a mil likes, solamente eso quiero, haré todo lo que ustedes me pidan, haré broma, de todo, de todo, de todo, de todo. Acá, ¿Cierto? Este video llega a un niño, no, a mil, 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 no, no, a mil, no. Los otros vamos a hacer un video, haciendo un sliv, haciendo un sliv, mi gente, si ustedes saben así que quiero, que se suscriban, lo compartan, le den me gusta, y... Desuscribete al video, y mi gente, Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.